de costa la cosecha en lima capital del perú jirón moquegua 568 gloria al señor hoy día sábado 12 de agosto del año 2023 sigamos alabando a nuestro dios amén bendito sea dios vamos a ir alabando a mi dios amén en mi soledad señor te busqué y en mi soledad señor te busqué y pero mi jesús su mano él me dio y pero mi jesús su mano me extendió y pero mi jesús su mano él me dio y pero mi jesús su mano me extendió mi vida señor te entrego yo a ti mi vida señor te la doy yo a ti y tómalo jesús todo es tuyo mi señor y tómalo jesús todo es tuyo mi señor y tómalo jesús todo es tuyo mi señor y gracias señor por darme su amor y gracias señor por su inmensa bondad jefe yo tendré y en ti confiaré y seguro yo estaré y solo en mi jesús jefe yo tendré y en ti confiaré y seguro yo estaré y gracias señor por darme su amor Y gracias Señor por su inmensa bondad Y solo en ti Jesús refugio tendré Y en ti confiaré y seguro yo estaré Y solo en ti Jesús refugio tendré Y confiaré y seguro yo estaré Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Mi Señor Jesús y conmigo estar Y él me ama y yo le amo y yo le clamo y él responde Reconozco su amor donde quiera que ando yo Y él me ama y yo le amo y él me cuida y él me guarda Reconozco su amor donde quiera que ando yo Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Mi Señor Jesús y conmigo estar Y él me ama y yo le amo y yo le clamo y él responde Reconozco su amor donde quiera que ando yo Y él me ama y yo le amo y él me ama y yo le amo Reconozco su amor donde quiera que ando yo Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Por los montes y lo valio cantando yo voy Mi Señor Jesús y conmigo estar Mi Señor Jesús y él me ama y yo le amo y yo le clamo y él responde Y él me ama y yo le amo y él responde Y él me ama y yo le amo Con su amor donde quiera que ando yo Y en una nube blanca veremos al Señor En una nube blanca veremos al Señor Viniendo a llevar a la iglesia que compró Viniendo a llevar a la iglesia que compró Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene un Salvador Ya viene, ya viene, ya viene un Salvador Te amo Jehová y fortaleza mía Te amo Jehová y fortaleza mía Y eres tú mi guía y eres tú mi guía y mi salvación Y eres tú mi guía y mi salvación Te amo Jehová Y fortaleza mía y fortaleza mía Y fortaleza mía y eres tú mi guía y mi salvación Y eres tú mi guía y mi salvación Y fortaleza mía y fortaleza mía Y fortaleza mía y fortaleza mía Y eres tú mi guía y mi salvación Y eres tú mi guía y mi salvación Y fortaleza mía y fortaleza mía Y fortaleza mía y fortaleza mía A ti te cantaré Y mientras yo viva a ti te serviré 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 Y mi salvación, y eres tú mi guía Y mi salvación, y fortaleza mía Todos, todos Y fortaleza mía, a ti te cantaré Y mientras yo viva, a ti te serviré Y mientras yo viva, a ti te cantaré Y mientras yo viva, a ti te serviré Y mientras yo viva, y pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán, pues Jesús vendrá Y en las nubes bajará, alumbrando con poder 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 Y sus hijos adicto están, esperando en oración Y sus hijos adicto están, esperando en oración Y toda pena cambiará, con el gozo del Señor Y cuando llegue junto a Él, oh qué gozo yo tendré Y cuando llegue junto a Él, oh qué gozo yo tendré Y cuando llegue junto a Él, oh qué gozo yo tendré Y de alegría cantaré, alabanzas al Señor Y de alegría cantaré, alabanzas al Señor Y de alegría cantaré, alabanzas al Señor Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor Tu palabra, oh Señor Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará En tu palabra, oh Señor En tu palabra, oh Señor Es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor En tu palabra, oh Señor Es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará Tu palabra, oh Señor Tu palabra, oh Señor Me da gozo, me da paz, y me habla de su amor Tu palabra, oh Señor Es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz, alegría mi corazón Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará Y hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, se terminará Su amor y su bondad me acompañará Su amor y su bondad me acompañará Mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Y mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Su amor y su bondad me acompañará Su amor y su bondad me acompañará Mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Y mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Y mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Y no te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado Y no te alejes de mí Mis enemigos me han rodeado Mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Oye, entre el programa La Voz de Salvación Venga a la Casa de Dios Iglesia, fin de gozar a cosecha Campaña en ayuno Por aniversario En esta ciudad de Lima, Perú A tu casa iré, Señor Mientras vive en esta tierra Con su amor y su bondad Hoy en esta estamos Quirón Boqueo a 568 En el centro de Lima Entrada libre para todos Hoy día sábado 12 de agosto Del año 2023 A tu casa iré, Señor Y mientras vive en esta tierra A tu casa iré, Señor Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, oh Señor Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra, oh Señor Y te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor En la boca de los niños Y de los que mamán Te mencionaste la alabanza, oh Señor En la boca de los niños Y de los que mamán Te mencionaste la alabanza, oh Señor Te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Y te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Un por la grandeza de su amor Un por la grandeza de su amor Y cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, oh Señor Y cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, oh Señor Y te alabaré, oh mi Señor Un por la grandeza de su amor Un por la grandeza de su amor Y te alabaré Y te alabaré, alabaré, alabaré Y te alabaré, alabaré, haga palmas Un por la grandeza de su amor Un por la grandeza de su amor Y cuando miro los cielos La luna y las estrellas La luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, oh Señor Cuando miro los cielos Cuando miro los cielos La luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, oh Señor Y te alabaré, oh mi Señor Te alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Y te alabaré, oh mi Señor Y te alabaré, oh mi Señor Por la grandeza de su amor Por la grandeza de su amor Fuerte aplauso contento para Jesús